Hola a todos, nuevamente aquí con los más o menos detalles de lo más nuevo de cómo va Brian. Soy Miguel, papá de Brian. Y Brian, pues estos últimos días ha estado en las mismas, con mucho dolor. Ha tenido algunos episodios delicados. Estuvimos hablando con el doctor y nos dice que le tienen que hacer radiación en esta semana. No saben exactamente qué día lo están preparando para darle radiación en el tumor que le hizo la fractura en la espina dorsal. Les habíamos platicado que le habían encontrado una fractura, por eso tenía tanto dolor en el hombro. Como está explicando el doctor, tiene la fractura como en la cuarta, quinta vértebra. Hasta ahorita la fractura es como de, dice que es poquito más de una pulgada, pulgada y media. Entonces, es por eso que tiene tanto dolor. El tumor le apretó tanto la espina dorsal que empezó a producir la quebradura, pues. Donde le está quebrado, donde trae la, sí, pues la quebradura. Donde trae, la, perdón, no sé cómo se llama la, sí, donde trae la fractura, perdón. Es la fractura. Entonces, dice el doctor que el cáncer está buscando la manera de irse hacia el cerebro. Y, y es lo peligroso que tiene. Entonces, en estos días le tienen que dar radiación para tratar de reducir el tumor que le está haciendo la, la fractura. Que está, como está abrazando la espina dorsal, entonces tanto la está apretando, que la, que la está haciendo que, que se fracture. Aparte de que, pues, también los movimientos bruscos que él ha tenido con, con los espasmos. Y lo débil que tiene por el tumor. Entonces, dice que lo, ellos piensan que es por eso que se le, se le produjo la, la fractura. También, ah, estos últimos días estuvo, todo el fin de semana, estuvo con mucho dolor y, y antes del fin de semana, ah, como les dije, no podía hablar. No estuvo comiendo, duró tres días que, que quedó noqueado totalmente. Y esto, pues, dice el doctor, que es producido también por lo mismo del dolor y por el, ah, que eso se lo produce el dolor y la, la medicina que le están dando. Por eso es de que, de que ha estado así en esos días. Lo que estamos esperando es radiación. Lo que esperamos en esta semana es radiación. Y esperamos tener buenas noticias en estos días. Ya estamos, ah, estamos hablando del tratamiento de Brian. Gracias a Dios ya volvió a la mesa el tratamiento de Brian. Entonces, esperamos tener, ah, noticias de eso en estos días. El, ah, pero por lo pronto el, el doctor dice que tiene que trabajar, seguir trabajando en los tumores de la, los nueve tumores que tiene. Uno de ellos dice que lo que sí es, eso es seguro, tiene que hacerle radiación en, en uno o dos días. A más tardar, no más están preparándole el cuerpo para poder hacerle radiación. Quimioterapia no le quieren hacer todavía porque, ah, la semana antepasada, o la, bueno, la semana antepasada, sí, que le dieron la, la primera ronda de, de quimioterapia. Eso fue lo que nos lo mandó a cuidados intensivos. No sé si se acuerdan que, que tenía la presión muy baja, estuvo, que no le podían controlar la presión, tuvo mucha calentura. Entonces, dice el doctor que es porque su cuerpo no la soportó. A él le tienen que dar dosis muy fuertes de, de quimioterapia por lo agresivo que es su cáncer. Entonces, ha tenido las plaquetas muy bajas y con la quimioterapia, pues, no, no es buena combinación. Por eso nos lo mandaron a cuidados intensivos. Entonces, tienen que ver primero el plan de, de una quimioterapia que no le vaya a afectar, que no le afecte tanto. O tienen, con Brian tienen que estar haciendo planes de trabajo de, de cómo actuar con su, con su cáncer. Entonces, pues, es lo que esperamos esta semana. Primeramente, Dios, que se haga radiación y que traten de contener ese tumor. También, ah, eh, quieren, ah, ver qué va a pasar con lo de la quimioterapia o qué es lo que van a hacer con los demás tumores. Hasta ahorita es lo que, lo que tenemos de los doctores. Disculpen que no les hago videos tan seguidos. Yo sé que tan preocupados como nosotros y, 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 pues, merecen la mera verdad porque ustedes nos han ayudado mucho. Merecen que, que los tengamos más al tanto. Pero trato de hacer videos cada vez que hablo con los doctores. Aunque al doctor lo miro, ah, cada día. Pero no todos los días me tiene algo nuevo. Entonces, ah, estamos tratando, trato de, de, de tener algo que explicarles a ustedes. Entonces, por eso es de que me tardo a veces hasta dos, tres días o más en hacer un video. Cuando, eh, nomás estoy esperando que el doctor me diga cosas nuevas o qué plan de trabajo tienen. Para entonces volver a, yo a, a, a decirles a ustedes, dejarles a ver a ustedes, ah, qué es lo que está pasando y cómo, cómo va continuando. A lo que nos dice el doctor, la situación de Brian sigue siendo delicada. Por el, ah, por lo agresivo de sus tumores. Por tener tantos tumores, la, en las partes que lo tiene. Les recuerdo un poquito que viene siendo que tiene, ah, un tumor en cada pulmón. Pulmón izquierdo, pulmón derecho. Tiene, ah, un tumor en el hígado. Tiene un tumor en el, en el pelvis. Y tiene, ah, en la espina dorsal.